El secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores, Seccional Nordeste, Sisto Gavín, valoró que el Distrito 0705 inicie el proceso para designar maestros que ganaron en los concursos de oposición en el 2012. Bueno, precisamente la ADP, que ya tiene cuatro años luchando para que las autoridades del Ministerio de Educación concluyan con el nombramiento del registro elegible de los maestros de concurso 2010, y ya nos quedan solo cuatro, también vimos con las autoridades en la pasada reunión la parte de los profesores de concurso 2012. Nos alegra que el director regional y la directora del Distrito hayan comunicado y también nos lo hayan hecho saber a nosotros como sindicato que los maestros y maestras del concurso 2012 del Distrito 0705 deben llevar ya su copia de cédula y copia de título para proceder a trabajar sus recomendaciones para su nombramiento. Nosotros saludamos esta actitud de compromiso que asumieron las autoridades actuales de educación con el sindicato, así como lo que tiene que ver con las otras demandas. De manera que esperamos que no se repita, claro, lo que pasó con los maestros del concurso 2010, que mes tras mes le pedían la copia de título y la copia de cédula y siempre los votaban o siempre se perdían. Ojalá que sea para no extraviarlos y entonces proceder a su nombramiento lo más pronto posible, porque son docentes del área de inicial y aquí en San Francisco de Macorís hacen falta precisamente docentes de esa área en varios centros educativos, sobre todo en aquellos como la Escuela Padre Brea y otros que están construyendo áreas de inicial de manera específica. NTN y Dalmis Arias